Música 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 Hasta pienso en el patrón Como dice al río El sábado me alabas No digo nada de costumbre Me daba en la cantina Pante tarde nuevo el lunes Pante tarde nuevo el lunes Pante tarde nuevo el lunes Cuando el sábado me alabas No digo nada de costumbre Me daba en la cantina Música Me daba en la cantina Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!